Una china, ya mételo un pasito Mételo el pez tilín, no te voy Hasta en un sol, pete en una china Nomás, pez huevón Ya, baila Yo te quito Pero ya, mételo el pasito, mételo el pasito, tilín Uno Eso Eso tilín, eso tilín Vaya tilín Guau tilín, a la mierda Tilín A vos tilín Oye 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 Oye